El correo electrónico no sólo incluye los mensajes que envío, sino también los que recibo. Leo y después respondo, o archivo como referencia o para llevar a cabo una acción con ellos más adelante. Como tengo visible el panel de lectura, puedo ver rápidamente mis mensajes entrantes y procesarlos mediante las opciones disponibles en la cinta. Ah, aquí hay una nueva característica ingeniosa que no todo el mundo conoce. Puedo obtener la vista previa de los datos adjuntos sin abrir los mensajes que los contienen con sólo hacer clic en los datos adjuntos en el panel de lectura, aunque sea en una presentación de PowerPoint. Siempre me gusta hacer los menos clics posibles. Es decir, con el panel de lectura activado, ni siquiera debo abrir los mensajes para ocuparme de ellos. Por ejemplo, leyendo rápidamente el texto de este mensaje en el panel de lectura, veo que no necesito conservarlo. Por tanto, hago clic en el botón Eliminar de la cinta y el mensaje se envía a Elementos eliminados. Y aquí hay un correo que sé que es correo no deseado. Usaré el botón Correo no deseado para moverlo a mi carpeta Correo no deseado y simultáneamente bloquear al remitente para no recibir sus mensajes en el futuro. Este mensaje sí lo necesito responder, por lo que hago clic en el botón Responder, ubicado en el grupo Responder. Aquí también puede ver Reenviar y Responder a todos. Escribo mi respuesta y hago clic en Enviar. Antes, en este curso, mencionamos la comodidad de la organización Fecha Conversaciones. Estos dos botones, Limpiar e Ignorar, me ayudarán a demostrar lo cómoda que puede ser esta agrupación. Limpiar libera espacio de la bandeja de entrada al eliminar solo de esa carpeta los mensajes con contenido totalmente duplicado en un mensaje posterior de la misma conversación, que también se encuentre en dicha carpeta. Veamos esta conversación y todos los mensajes de ida y vuelta entre Gwyneth y yo sobre los test internos. Cada uno de los mensajes de Gwyneth que están en mi bandeja de entrada incluye el texto de todos los anteriores. Es mucho contenido duplicado y un desperdicio del espacio de mi bandeja de entrada. Tenga en cuenta que mis mensajes ya están en la carpeta Elementos Enviados, así que no se verán afectados por la operación de limpieza en la bandeja de entrada. Basta con seleccionar la conversación y hacer clic en el botón Limpiar. Y todos los mensajes de Gwyneth se moverán a la carpeta Elementos Eliminados. Todos, excepto el más reciente, que incluye todo el material de los anteriores. No se pierde nada en el proceso, excepto mucho material duplicado. Tenga en cuenta que también puede cambiar el lugar a donde se moverán los mensajes redundantes. Ahora, este botón es realmente muy útil. Ignorar. Esta conversación se refiere a un almuerzo al que ya sé que no podré asistir. Por lo tanto, selecciono la conversación y hago clic en Ignorar. Y todos los mensajes de esa conversación incluidos. Y esto es lo mejor. Incluidos los futuros en dicha conversación se envían o enviarán directamente a la carpeta Elementos Eliminados. Ya sé que no podré asistir al almuerzo. Y ahora sé que tampoco deberé ocuparme de más mensajes sobre dicho almuerzo. Si prefiere abrir los mensajes para leerlos y responderlos, por supuesto que aún puede hacerlo. Haré doble clic en este mensaje para abrirlo. Tal como era de esperar, la cinta para el mensaje que se está leyendo contiene comandos que ayudarán a responderlo o a llevar a cabo otra acción. Deseo mover este mensaje a la carpeta llamada Spring Conference. Por lo tanto, hago clic en el botón Mover y luego en esa carpeta de la lista. Y el mensaje se mueve a donde deseo. Si desea mantener el correo organizado en carpetas, deseará saber cómo crearlas. En Outlook 2010 hay una ficha en la cinta para que sea más fácil hacerlo. Lógicamente, la ficha se denomina Carpeta. Para crear una carpeta, hago clic en la pestaña Carpeta y después en Nueva carpeta. Escribo un nombre para la carpeta. Y luego selecciono la ubicación. Haré clic en Bandeja de entrada para que esta carpeta se ubique ahí, un nivel por debajo de ella. Para abrir una carpeta y verlas ubicadas dentro de ella, hago clic en esta pequeña flecha, junto al icono de la carpeta. Y ahí está, mi nueva carpeta AdventureWorks en la lista de carpetas. Hay una última cosa que hacer, agregar la carpeta AdventureWorks a mis favoritos. Hago clic en la carpeta que deseo agregar. Y luego, en la ficha Carpeta, hago clic en Mostrar en favoritos. Y ahora, AdventureWorks aparece en mis favoritos, donde tengo acceso rápido a todos los mensajes que archivo ahí. En ocasiones, un mensaje me recuerda que necesito realizar una acción. Por ejemplo, este mensaje es un discreto aviso de mi jefe Bruce de que necesito programar una reunión con él. Para hacerlo, selecciono el mensaje. Y hago clic en Reunión. Aquí, en el grupo Responder. Se crea una convocatoria de reunión automáticamente. Solo necesito seleccionar una hora que nos convenga a los dos. Este panel, Buscador de salas, facilita la tarea al proponer horas en que ambos estaremos disponibles. Elijo Un día probable. Y hago clic en Una hora sugerida. Y mi invitación se actualiza automáticamente. El Buscador de salas también puede sugerir salas de conferencia disponibles. Pero como solo somos dos, creo que entraremos bien en mi oficina. Por lo tanto, escribiré eso. Hago clic en Enviar. Y eso es todo. Así que, como puede ver, entre la cinta y las nuevas características, como Ignorar y la muy útil respuesta de Reunión, la administración del correo electrónico es más rápida y fácil con Outlook 2010. Próximamente, imprimir desde Outlook y configurar opciones de Outlook. ¡Gracias! ¡Gracias!